Os voy a enseñar, vais con este vestido todas de negro y os ponéis este, mirad, ah bueno ya se va conectando, hola buenas noches, se oye poco, vaya por Dios, Maribel Peña, pero bueno, a ver, como que se oye poco, a ver, a ver, se oye bien por, por, por TikTok, Marirubio, mirad que bonito, eh, que bonito este, este pañuelo con un montón de colores, es un poquito gordito, luego os voy a enseñar otros más, más delgados, más delgaditos, 20 euros, me parece ideal, mirad que colorido más bonito, por aquí sí, mirad, eh, veis que chulo, 20 euros, y también, sobre el negro, eh, queda muy bonito, y, y tenéis este también, que es muy bonito, eh, mirad también 20 euros, y mirad que dibujo, eh, más bonito, ay, lo había puesto al revés, mirad el verde, eh, el color, que chulo, también 20 euros, con este fondo negro, todos nos quedan genial, y luego tenemos otra gama de, eh, de pañuelos, estos son más finitos, mirad que bonitos, este, estos en concreto son de 16,90, eh, mirad, este para tonos, tonos naranjas y azules, este para azules, para azules y verdes, eh, mirad, para azules, azules, verdes, rosas, y este más tirando a rosas, veis que bonito también, estos son de 16,90, en tres colores, naranja, para azules, y para rosas, 16,90, y luego hay otra colección preciosa también, para, eh, para estas mañanas que hay que taparse un poquito la garganta, salimos tapadas, luego a media mañana hace calor, no se oye bien, María Argentina, vaya por Dios, no se oye bien, bueno, es la primera vez que estoy haciendo una, una, un directo al mismo tiempo, TikTok y YouTube, tendremos que empezar a hacer también algún día en YouTube, porque tenemos, eh, eh, bastante suscriptores, ya sabéis que este directo, luego lo subiremos, eh, íntegro, eh, en, en nuestro canal de YouTube, porque si alguien se quiere suscribir, para verlo tranquilamente.